No recuerdo mis promesas que arrastraron la marea Pero siento esos momentos como acordes que me llevan Olvidé nuestros secretos, se perdieron en la niebla Ahora tengo otros preceptos y siempre los pies se entierran Dice lo que tuve que hacer Un camino de ira y vuelta Y supe cómo volver Siguiendo mis propias huellas Tiempo en el pasado, dulce voz en mis oídos Soy como un estanque helado Todo lo que escucho es ruido Aprendí a no estar callado Prefiero un salto al vacío Nunca más ser a tu lado Siento paz en este frío Dice lo que tuve que hacer Un camino de ira y vuelta Y supe cómo volver Siguiendo mis propias huellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice lo que tuve que hacer Un camino de ira y vuelta Y supe cómo volver, siguiendo mis propias huellas Mis propias huellas Mis propias huellas